Mr. Worldwide, José Iglesias, Chipe 3, dale Oh my God, todo lo malo échalo pa' allá Oh my God, dame salud y proferidad Here I go, here I go, ese mandito en candelita Let them know, let them know Here I go, here I go, from trio fans to anywhere We gon' rad, that's the show Ellos no pueden conmigo, ellos no pueden contigo Felicidades que partiste el band, mi amigo De la calle hasta las grandes ligas Y con Dios adelante siempre y que siga, que siga Oh my God, todo lo malo échalo pa' allá Oh my God, dame salud y proferidad Hay que dar gracias por un día más de vida Por los amigos que son pocos hoy en día No hagas el mal porque todo se te vira Un día estás abajo y otro pa' arriba Tengo que cumplir y yo voy a vivir Puede que esté crazy pero no lazy Y hasta lograrlo voy a seguir Oh my God, todo lo malo échalo pa' allá Oh my God, pa' mi salud y proferidad Que se me alineen todos los planetas Que mi cartera no haga más dieta Que me visite la buena suerte para ayudar a toda mi gente Oh my God, amandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, amandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, todo lo malo échalo pa' allá Oh my God, dame salud y proferidad Con fuerza Lucha por tus sueños Candelita Que sí se puede Mauro Y cuando no encuentres la salida Díselo, Yanko Oh my God Qué elegancia Oh my God Súdalo